Continúa la actividad cultural del mes de agosto en Marchena, espectáculos circenses, conceptos en vivo y como novedad, sesiones de cine de verano de acceso libre para todos los públicos. Relevando a Security de la compañía circense de Acana, llega este jueves 11 Yeyo Guerrero con su espectáculo circense Epslastic, una comedia participativa, educativa y familiar que se podrá disfrutar de forma gratuita a las 9 de la noche en la plaza del ayuntamiento. Y como ya adelantábamos, este mes también habrá sesiones de cine de verano. El viernes 12 disfrutaremos de Spiderman Lejos de Casa en el Parque Chateau d'Anne y el día jueves 18 en el Parque de la Concordia le tocará el turno a Jumanji The Next Level. También gratuito será el espectáculo de circo Distance de la compañía Bolletens en la plaza del Cardenal Espínola el viernes 19 a las 10 de la noche. El mismo día, también de forma gratuita, se podrá disfrutar de la guitarra de Lolo Ortega en el Bar Leño a las 11 de la noche. Y el sábado 20 de agosto regresa la Fiesta de los 80 con Vera Neame, un evento que organiza ratos agradables en el Auditorio de la Princesa en colaboración con el Ayuntamiento. Bueno, ya han pasado todas las actividades del mes de julio en las que hemos tenido mucho flamenco como protagonista principal del mes. Pasamos al mes de agosto con un montón de actividades también repartidas entre circadas, conciertos en vivo y además otras actividades en paralelo relacionadas con la mágica o con fiestas de los 80 y cine. Por supuesto, como otros años hemos tenido, hemos tenido peticiones por parte de los colectivos de que volviéramos a recuperar el cine este verano y vamos a darle la respuesta para que puedan las personas cinefilas tener su hueco durante este mes de agosto. El jueves 11 podremos continuar con Circada, el espectáculo circense de Jojo Guerrero con dos espectáculos elásticos que podremos disfrutarlo en la plaza del Ayuntamiento. Todos los espectáculos que estoy comentando serán gratuitos, exceptuando dos que ahora a continuación señalaré cuáles son. Volviendo a la semana, el viernes 11 podremos tener nuestra primera sesión de cine en la cual podremos disfrutar de una de las últimas películas de mayor éxito que fue Spiderman, lejos de casa, en la cual podremos disfrutarla en el Parque Chateau D'Anne, totalmente gratuito. Luego continuamos con otra sesión de cine el siguiente jueves, jueves 18, con Jumanji, The Next Level, en el cual podremos verlo en el Parque Concordia y daremos un espectáculo más, como estáis viendo, en el barrio de los pisos de la cárcel, como son conocidos. Luego, viernes 19, tendremos sesión doble. Ese día tendremos, aparte del circo, con la compañía Bolletems y su espectáculo Dean Stamps, que se realizará en la plaza Cárdenas de Espínola. También tendremos un concierto en colaboración con el Bar Leño a las 11 de la noche en el Bar Leño, como digo, el viernes 19 de Lolo Ortega. Es un guitarista bastante imponente de blues rock y podemos tener una noche bastante distendida, una velada bastante agradable en la compañía de los usuarios del Bar Leño. Luego, el día 20, sábado 20, con la colaboración de Ratos Agradables, volveremos a hacer una fiesta, en este caso se llamará Berename, en la cual se puede realizar otra vez, igual que en la fiesta de los Chonteame, en el auditorio La Princesa. Para finalizar el mes, Cultura ofrece una fiesta de preferia el sábado 27 en el auditorio Pepe Marchena, con artistas como J.C. Reyes, Sergi Ález, Miki Rodríguez, Pepe Metro y Cabri Carmona. Un evento que se prolongará desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y dando paso a los conciertos en vivo, tendremos a Sal Marina, María de la Colina y Las Soles, también en el auditorio Pepe Marchena, el jueves 1 de septiembre, como parte de las actividades de feria, con su espectáculo, Al Compás por Sevillanas. Será gratuito y dará comienzo a las 10 de la noche. Para culminar con el circuito de actividades de feria, septiembre trae dos conciertos estrella, que se celebrarán en la Plaza de Santa María a las 11 de la noche. El día viernes 2 de septiembre, actuarán Mago de Oz y el sábado 3 de septiembre lo hará Camela. La entrada anticipada costará 15 euros y en taquilla subirá a 20. Para finalizar las actividades programadas, hemos organizado para el día 27 de agosto una preferia en la parte trasera del auditorio Pepe Marchena, en la cual hemos podido contratar a J.C. Reyes, a Sergi Ález y Miki Rodríguez, además de tres DJs locales como son Cabri Carmona, Pepe Metro y Ocaña, en los cuales podremos disfrutar en ese espacio gratuitamente. Y luego, ya para cerrar los tres primeros días de septiembre, organizados con el área de festejo, hemos podido ofrecer el día 1 al público gratuitamente un espectáculo de arte por compás por sevillanas, en las cuales hemos podido traer un compendio de artistas como son María de la Colina, San Marina y Las Soles. Y luego, para finalizar los conciertos de feria, hemos contratado a Mago de Oz el día 2 y a Camela el día 3. Ambos son con entrada a 15 euros anticipada y 20 en taquilla. Como estáis viendo, son actividades bastante variopintas. Hemos dado respuesta a muchas edades, muchos gustos y esperemos que todos los marcheneros puedan disfrutar, ya sean los que pueden irse, tengan facilidad de irse a la playa, a un piso alquilado o en propiedad, o los que quieran quedarse en su pueblo, disfrutar del verano en las piscinas privadas y en las públicas. Así que, dicho lo cual, invito a todo el pueblo de Marchena a poder asistir a todos estos eventos, que espero que sean de su agrado y podamos responder todas las inquietudes culturales del público de Marchena.